No quisiera ni recordarlo. Una nube negra que pasó y después llegó como la calma. Pero en el momento que pasó fue donde se acabó todo. Que no tenía corazón para quitarle la vida a un ser humano sin haber motivo. Maratelma Suárez es una muestra de las miles de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Ella vivió en carne propia el preciso instante en que el grupo guerrillero de PL le arrebató frente a los ojos de sus hijos al amor de su vida, su esposo Tulio José Urbina Gatos. Hoy decidió mirar hacia atrás para contarnos esa terrible tragedia y cómo sobrevivió una madre viuda con cinco hijos. ¿Cómo lo describo? Lo describo como un hombre amoroso, respetuoso, buen amigo, buen padre, buen esposo. El 22 de julio de 1995, Maratelma y Tulio José, junto a sus tres hijos menores, salieron a pasear en el corregimiento de Caracolila, Guajira, donde normalmente iban a pasar un rato agradable los domingos. Y así fue, hasta que en un momento una camioneta blanca se bajaron hombres uniformados y le arrebataron la vida a Tulio José. Según ellos, ¿qué por qué era informante del ejército? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Ese día fue un día muy trágico. Fue una muerte, que fue una muerte de pronto anunciada, pero que ni él ni nosotros le hicimos caso a la gente. Cuando nos decían que no fuéramos a la finca, porque la guerrilla decía que lo iban a matar. Pero como él no la debía, él decía que el que la debe la teme, y el que no la debe no la teme. Entonces ese día nos fuimos de paseo, sintiéndonos de que nada iba a pasar. ¿Por qué lo querían matar? No sabíamos el por qué. Simplemente cuando ya lo matan, es que se acerca el comandante segundo de la guerrilla y me dice que ellos tenían información de que mi esposo era informante del ejército, cosa que nunca en mi casa hubo una amistad con un militar falso. Nada, quisieron matarlos. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Cómo fue? ¿Llegaron a la finca? ¿Qué iban a hacer ese día? Cuando llegamos a la finca, nosotros llegamos con una alegría inmensa, porque íbamos a preparar el sancocho con unos amigos. Y en eso veo cuando se me acerca a mí el jefe de la guerrilla y me dice, tú eres la esposa de Tulio José, sí. ¿Y cuántos hijos tiene? Cinco. Y me hace una serie de preguntas. Entonces yo le digo, ajá, ¿a qué viene tanta pregunta? No, nosotros necesitamos hablar con él, pero necesitamos hablar con él afuera de la finca. Entonces llega mi esposo y le dice, no, pero es que nosotros podemos hablar aquí, no hay necesidad de hablar afuera porque entre mi esposa y yo no hay secreto. Entonces él dijo, no voy para ninguna parte. Yo llego y le digo a él, no, anda, haz caso. Cuando él se va, entonces es cuando sentimos los disparos que comienza la ráfaga de tiro a disparar. Yo no hallaba a quien aclamarle, le aclamaba a Dios, pero en el momento que yo salía, encontré a uno de los guerrilleros que me puso aquí, el galil en el pecho, y me dijo, no siga porque la matamos a usted también. Y los niñitos agarrados de la falda, mía llorando, desesperados, los hijos míos y yo no hallaba qué hacer. Cuando le dijeron a los otros amigos que andábamos con nosotros, que los recogiéramos, que me ayudaran a meterlo al carro, que no fuéramos. Fue cuando yo llegué y ya estaba él tirado a boca abajo, muerto, lleno de tiro. Uy, no, fue terrible, terrible, terrible. ¿Y estaba contigo ese día? Estaban mis tres hijos, varones, y dos familias amigas que andaban con nosotros. Uno, el mayor tenía 10 años, el segundo tenía 7, y el tercero tenía 6 años. Tres niños inocentes, que vieron morir, matar a su padre. De esa gente infeliz, que no tenían corazón para quitarle la vida a un ser humano sin haber un motivo. Hoy después de 25 años, ¿serías capaz de perdonar? Sí, yo perdoné, yo perdoné a todas esas personas que me le quitaron la vida. Más aún, un día cuando me llegaron a avisar y a decirme que uno de los que le habían matado a mi esposo estaba aquí cerca de mi casa, en un barrio, y que cuánto daría para mandar a matarlo. Y les dije que no, que ya mi esposo estaba muerto, que el padre de mis hijos ya estaba muerto. Que lo que le valía ahora era seguir adelante y olvidar el pasado. ¿Y qué pasó en esa finca después? ¿Regresaste? No, esa finca estaba abandonada. Nunca. Hace 25 años no hemos vuelto más a esa finca. ¿Cómo fue ese momento para seguir adelante? De mucho sacrificio, porque a pesar de que soy docente, un sueldito de maestra no me alcanzaba a mí para sacar adelante cinco muchachos y hacerlos profesionales. Aparte de ese sueldo de maestra, me tocó vender en un mercado verduras, lavar ajeno. Todo lo hice para sacar a mis hijos adelante. Este fue el primer, el primer peldaño que subí en la escalera. Este fue el primer peldaño, el grado de mi primera hija abogada. Si tuvieras la oportunidad de verlo nuevamente, ¿qué le dirías? Que le he cumplido a sus deseos. Que le he cumplido al proyecto de vida que él se había forjado cuando estábamos juntos. Que hoy en día, todos sus hijos son profesionales. Yo soy hijo de Dios.